muy buenas tardes noches bienvenidos un día más al canal bueno vamos a hablar del halving del efecto halving de la distancia que tenemos hacia el halving y del jodido halving muchas cosas que hay que hablar y muchas cosas que hay que ver porque hay que planificar vale como decíamos en los vídeos anteriores lo que planees hoy será el resultado de mañana entonces bueno hay que pegarle cuatro vueltas creo yo creo yo para entonces sobre todo porque como estamos en un momento que se pierde ese esa fe no en todo empieza el mercado estar aburrido se empieza a estar la cosa vaya paso de las criptomonedas ya ya rebotará ese sentimiento un poco pastoso vale entonces bueno vamos a ver si conseguimos por lo menos por lo menos tener una visión de dónde podemos ir aparte de evidentemente ver cómo está el mercado durante el fin de semana y que podemos esperar que tampoco es demasiado vale ya os lo digo yo decía platón que el hombre inteligente habla con autoridad cuando dirige su propia vida y es que es eso es decir dirige tu vida maneja tú tu dinero y a partir de ahí anchas castillas seguro que las cosas van saliendo pero lo más importante es que nosotros nos reagamos yo he estado hecho mierda a lo largo de mi vida muchas veces no os penséis que la gente se piensa que está ahí detrás y es un robot el que habla o algo no 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 para ella lo digo yo y bueno de alguna forma te rehaces te rehaces entonces aunque ya hemos tenido palos con el tema de ftx con cosas que puedan venir anteriores y cosas que puedan venir después al final lo que cuenta es levantarse y seguir adelante en fin vamos a ver lo que os digo esto que os hablo de del tema del halving del tema de la cripto primavera sobre todo vale me interesa ese efecto cripto primavera vamos a partir de la base de que estamos llegando y cuál puede ser el fondo que está de las cosas que vamos a estudiar en función de dos opciones así que venga sin más dilación que me enrollo mucho comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno os voy a dejar por aquí debajo a lo largo de estos días varios libros de los últimos que me estado leyendo que creo que son muy buenos muy interesantes y por si alguno le abre un poquito también la cabeza no la cabeza perdón la mente realmente que vaya a la mujer con la y me la gajoba no no la mente la mente bueno bitcoin en bitstamp en en semanal para que veamos un poquito por dónde va el caminito vemos que tenemos tres líneas que en otras rayas como dice más de uno por ahí y vemos un poquito pues esta línea de máximos que en este esta vez vamos a decir un punto aquí que bueno esta última vez máximos no hemos llegado nos quedamos a mitad de camino tenemos la zona de mitad de camino toque apoyo apoyo resistencia resistencia y bueno ya nos fuimos para abajo y tenemos una línea de mínimos que no son los mínimos mínimos del todo vale porque tenemos que venirnos aquí hay otro canal por debajo que es al que nos vamos a acoger seguramente en breve y será un canal de futuro pero vamos a ver la otra opción vale entonces bueno de este máximo que tenemos aquí en este punto de del año 11 con toda esta zona de mínimos con esta zona de mínimos bueno pues llega una zona en la cual hay muchas líneas pero bueno ya lo siento aquí tuvo una paradinha en esta zona que era una nuestra zona de la rose line famosa 28.750 que bueno en realidad es toda esta zona verde que tengo aquí marcada que vamos a recordar lo máximo es la zona de 31 vale quedaros con el número de 30 de 30 y 31 mil porque es un número súper importante para lo que vamos a ver porque tenemos que intentar buscar de alguna forma un suelo y tenemos que intentar buscar voy a intentar vale por razones lógicas intentar que luego lo funciona el mercado así pero bueno vamos a intentar planificarlo no o al menos intentar transmitiros cómo lo procuro planificar yo después de llegar a ese suelo cuál puede ser esa cripto primavera esa vuelta que esperamos que yo espero precisamente para febrero marzo vale yo sabéis que el final del primer trimestre para mí creo que es súper importante para el mercado cripto y el mercado en general entonces bueno es un poco lo que os quiero lo que os quiero proyectar algo así ya expliqué en un vídeo hace tiempo que pasa que además es un vídeo que dije esto va a estar solamente unos días efectivamente este también va a estar solamente unos días porque hago algo parecido porque hay que ir adaptándose al mercado entonces en aquel momento cuando hice aquel no habíamos perdido esta línea de mínimos vale estábamos pendientes que se podía perder la rose line en cualquier momento podía ser un soporte muy importante porque ya hizo un toque un acercamiento y al final estábamos en la zona de toque y teníamos la opción de si perdíamos donde iríamos vale y ahora vamos a ver dónde iríamos porque eso ya está ya está ya está explicado en su momento vamos a ver si acertamos o no acertamos pero esto no solamente es una cuestión de acertar no es una cuestión también de lógica a las cosas vamos a ver esta otra línea aquí una línea que podría ser así ya recordar que si pulsáis en la tecla control vale veis que aquí tenemos un punto un máximo otra zona de máximos y bueno esa línea paralela debería ir aquí donde se ha apoyado es una línea que se acaba de perder vale en esta semana y habría una cuarta pero una quinta línea que sería ya desde este mínimo vale es decir si la proyectamos en líneas rectas vale como lo estamos haciendo hasta ahora hacemos una paralela desde estos mínimos debería buscar bueno debería no tiene por qué vale debería venirse vamos a ver si lo hagamos bien desde aquí abajo vale tiene los cierres ahí tenemos una y dos busco que tenga un toque dos toques tres toques está por lo menos en esa zona de abajo y a partir de aquí bueno tenemos la línea horizontal en la zona de 14.000 y tendríamos un mínimo ahora mismo de 8.000 si somos lógicos y vemos un poquito cómo se mueve el tiempo buscamos siempre los ángulos de 45 grados hablando de la zona de 10.000 zona muy importante 10 11.000 vale igual que hemos dicho 30 31 10 11 es una zona muy importante por qué porque vamos a verlo de otra manera vale siempre estamos viendo en líneas rectas y hace unos cuantos meses vimos la zona de líneas parabólicas aquí vemos que hay muchas líneas y os explico qué es cada cosa en primer lugar bueno tenemos la línea verde que une los dos ath anteriores o el time height ath el máximos históricos del 13 el 17 y el que podía haber sido y no fue en fin pero veis que hay una parábola en la línea blanca esta línea blanca es redondeada vale y toca justo un toque dos toques tres toques cuatro toques vale o sea la sigue perfectamente por la parte inferior esa misma línea pero en paralelo vale viene desde un mínimo arrastrando a toda esta zona de mínimos arrastrando a este este mínimo que hizo aquí y ahora está en la zona de 9.500 ojo esto sigue subiendo un poquito a poquito y claro el precio sigue bajando la última vez que lo vimos yo decía bueno que se una en la zona de 10.000 ostras sería la leche pero y sin embargo cuando se acerca la zona de 10.000 nos cagamos vivos no entonces bueno porque la zona de 10.000 pues mirar en primer lugar porque a medida que esto caiga esto sigue subiendo entonces una zona muy lógica en la cual se puede encontrar porque es 10.000 pues si nos vamos a esta vamos a marcarlo en una línea horizontal está esta zona no es 10.000 exacto vale pero más o menos está ahí vale vamos a ponerlo en verde me gusta un poquito más para para ver estas zonas vale y vemos que fue un máximo aquí zona de jugueteo la perdimos hizo un triángulo de más descendente además toda esta zona la perdimos fue una resistencia una vez resistencia dos veces resistencia tres y cuatro veces hasta que lo rompimos y nos apoyamos en ella antes de salir disparados vale esto es el ciclo pasado importante cuando pasamos bueno esta zona de esto fue pensamos que yo personalmente vale pensaba que iba para un poquito más ahí no paró siguió esta zona pensaba que iba a costar más la el máximo relativo bueno el máximo relativo no máximo histórico anterior también y no no le pasó no le costó nada se fue dispara a los 43.000 y bueno a partir de ahora a partir de ahí el juego que ya muchos conocéis bien dicho esto buscamos siempre en el trading hemos dicho muchas veces zonas de confluencia aparte de la toda la zona de soporte que hay brutal desde donde estamos hasta ahí o sea hay zonas importantísimas en 14 en 12.500 esta zona que hay aquí vale de los 12.000 a los 12.500 es súper importante aquí también hizo 12.500 aquí también los hizo entonces es entre justo entre la zona que acabamos de marcar y la zona de los 12.500 no voy a ver si soy capaz de dar una vuelta aquí ahí está más o menos 12.755 bueno un poquito más abajo vale vamos a marcarlo ahí o sea todo lo que sería esta zona debería de no pasarse así que dibujo yo bien vale en confluencia con la zona horizontal y bueno pues la parábola que nos viene aquí oye pues yo creo que debería de pararse ahora en base a eso dices joder y luego el rebote que podríamos tener porque lo que estamos aquí para hablar es de la criptoprimavera pero para hablar de la criptoprimavera tendríamos que intentar hablar de un suelo vale de una zona de suelo y por otra parte tendríamos que ver si esta parábola si es que se cumple así no tiene por qué vale luego esto se puede desviar pero en principio lo está cumpliendo sigue hacia arriba el máximo por así decirlo lo que haremos un poquito antes del halving que tenemos más o menos en mayo del 24 se nos cruza aquí en la zona de 97 prácticamente 100.000 eso significaría que nos iríamos bastante más arriba en el próximo ciclo vale ya veremos cómo se cumple o cómo no se cumple esto simplemente es un cálculo vamos a ver luego dónde son los soportes cuál es la línea de tendencia principal son muchas cosas pero bueno de momento lo que estamos ya lo digo buscando la posibilidad de cuál puede ser el rebote posterior pues vamos a calcular no porque si bueno vamos a ver varias opciones una opción es que estemos en suelo ahora otra opción es que el suelo sea esta zona si el suelo fuese esta zona cuánto hemos y vamos a verlo en una zona un poquito más claro cuánto hemos rebotado y dónde podemos considerar que es la criptoprimavera pues vamos a ver desde el mínimo que hemos hecho en cada ciclo aquí hicimos un mínimo hasta el máximo previo a lo que es el el halving ir hacia arriba aquí hicimos un 231 por ciento vale vale en el anterior cuánto se hizo venimos aquí aquí desde aquí tacatás hicimos un 288 en este hicimos un poquito más creo que fue un 344 bueno vamos si hiciésemos un 200 200 y algo vale en este desde la zona que hemos marcado vamos a irnos al peor de los casos vale abajo hiciéramos un 200 por ciento por ejemplo estaríamos hablando de irnos a dónde a 30.000 30 31 200 por ciento 200 y algo como se han hecho en los anteriores halving por eso digo que esa zona es súper importante es una auténtica barbaridad y luego ir a por los máximos es otra auténtica barbaridad ya sabéis que desde mínimos si fueran los mínimos vale hasta esos máximos estamos hablando un 566 por ciento estamos hablando de una barbaridad pero bueno esto nos coincide con una zona vale que hemos visto antes que ha sido súper importante toque zona y toque volvimos a intentar recuperarla no pudimos y ya nos hemos venido abajo todavía no lo hemos retesteado con lo cual lo más lógico lo más lógico es que nuestra equipo equipo primavera vale venga desde los mínimos que sean que de los que hagamos no importa mucha gente pensaba que estos eran los mínimos llegaba un momento que podía haber podían haberlos sido por supuesto la media de 200 nunca se ha perdido esta es la primera vez que se pierde de una forma tan clara y cuando pasan lo he dicho varias veces cuando en el ciclo pasan cosas que no habían pasado nunca pues tenemos que esperar reacciones también que no hayan pasado nunca tanto para lo bueno como para lo malo para lo malo ya la estamos viendo nos queda esperar para lo bueno entonces planificarlo creo que es interesante si hacemos esos mismos porcentajes y esta zona que tenemos de resistencia que funciona como tal como debería que es una zona complicada inicialmente pues posiblemente tengamos de este impulso bajista ese retroceso alcista para poder volver luego a tener otra caída y ya irnos tú de halving no tú de halving que está aquí marcado en la línea azul por eso están marcadas esas líneas ahora bien tenemos que medir otra cosa a pesar de que no sea no sea medible realmente por qué porque si estamos pasando una crisis económica una crisis financiera una crisis de todo tipo global pues medirlo es complicado pero cuántos días pasaron desde el halving hasta el mínimo que se hizo en el 13 después de la TH del 13 pues en este caso fueron 546 medio bien vamos a ponernos aquí bien a ver si soy capaz que se me respala esto hasta aquí 539 días ¿cuántos fueron aquí? pues aquí fueron 525 y presumiblemente presumiblemente estamos teóricamente a aproximadamente 500 a ver ahí 546 es decir que en no mucho tiempo deberíamos de hacer ese mínimo en no mucho tiempo deberíamos de hacer ese mínimo estamos en semanal por eso tampoco nos mide muy exacto pero es algo aproximada si en no mucho tiempo hacemos ese mínimo pues bueno todos los acontecimientos que están pasando ahora podrían ser un acelerador para llegar a ese suelo que el mercado reaccione y empezar a lateralizar poco a poco ir subiendo hasta hacer lo dicho ¿vale? hay un camino aproximado desde que llegas a vamos a suponer que este es el suelo es una simple suposición hasta que tú vuelves a llegar a esa zona de resistencia que evidentemente no vas de golpe vas poquito a poquito venga aquí tengo una resistencia venga vuelvo a subir paf llego hasta ahí luego retrocedo y luego voy al halving que pasa con el halving que previo al halving vamos a tener mucha especulación alcista después se desinfla un poquito ¿vale? y luego ya nos vamos to the moon pero tendremos que aprovechar esta criptoprimavera inicial ¿vale? cuando lleguemos al halving y nos vayamos to the moon llegaremos al máximo relativo anterior tenemos un retroceso y ya pum otra vez hacia arriba esperemos porque muchas veces no tenemos ni siquiera ese retroceso como pasó en esta ocasión con los 20.000 ¿vale? entonces todo ese camino que haya que recorrer sea como sea ¿vale? hay que planificarlo pero hay que intentar aprovecharlo entonces esta criptoprimavera que se produjo aquí en el 19 ¿vale? pues oye creo que es es de de buen recibo intentar aprovecharla también aquí esta criptoprimavera que se produjo desde este mínimo tuvo esta subida incluso esta caída hasta este otro máximo antes de ir camino del halving pues oye creo que también hay que aprovecharla veis el camino del halving como previamente al halving wow subo y después bajo veis aquí aunque se produjo el 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 pre-covid bueno el covid este pues pre-covid yo veo yo hubo esa subida que bueno ya venía haciéndose ¿vale? entonces venías que haber subido un poquito más pero bueno no se hizo no importa pero el efecto que lo que quiero que veáis es el efecto que subes y luego caes ¿vale? ese efecto halving ¿vale? veis como aquí previo al halving cae sube y luego aquí tiene su corrección o sea aquí se ve poquito pero es que claro tened en cuenta que en esta época se estaba corrigiendo desde los 14 dólares hasta los 12 entonces claro es una burrada bueno es un poquito más de los 12 es un montón pero claro el precio era muy muy bajo quien hubiera cogido Bitcoin a 14 dólares en fin es un poco una planificación es un poco una idea si tenéis una idea diferente pues oye me encantaría que lo compartiéramos me lo ponéis en comentarios y ya lo vamos viendo si nos vamos a Bitcoin como está ahora como está hoy hoy esta no aquí aquí lo podemos ver porque estas son las dos líneas que pusimos aquí desde estos máximos anteriores relativos eso este chito es que hizo en su día pues bueno vamos a verlo en 4 horas estamos dentro de ese triángulo que ya veremos a ver si lo rompe o como lo rompe de momento pues esta línea de tendencia que va del cuerpo al cuerpo y bueno pues está ahí haciendo sleeping por ella de momento no termina y tiene pinta tiene pinta que puede hacer algo muy parecido a lo que pasó con este otro triángulo este que estaba aquí que al final falsa ruptura arriba rompimos abajo pues aquí puede pasar algo muy parecido y bueno pues hay gente yo he visto me ha dicho por ejemplo Oscar decía hoy que teníamos una W aquí en 4 horas y que nos íbamos ni para arriba pero no es que yo no la he visto o sea no esta sila estaba bastante estuvo bastante clara pero no sé que fuese esta cosa pequeñita que había aquí irse arriba no sé es un poco rara de momento estamos en fin de semana está la cosa muy plana está muy parada porque tiene que esperar también a ver cómo abro en los futuros del CME aquí pone 16.530 tampoco nos vamos a volver muy locos pero no creo que sea muy diferente 16.555 lo que nos marca pues tampoco hay una diferencia importante estamos 100 puntos arriba con lo cual podríamos todavía esperar un poquito más abajo y luego seguir bajando o rebotar o ya veremos cómo quieren abrir los mercados el domingo por la noche en principio en una hora el CME se supone que está cerrando por encima de 50 RSI pues bueno podría tener un alza no lo sé el mercado está muy complicado y las noticias que van saliendo tampoco es que sean muy muy halagüeñas tanto en cuanto todavía los tentáculos de FTX siguen marcando la actualidad y las bofetadas que nos pueden dar así que de momento yo me sigo manteniendo un poquito viendo los los toros desde la barrera y creo que es lo mejor cuando al río revuelto ganancia de pescadores entonces el río se revuelve si tú lo observas puedes tirar la red correctamente si en vez de observarlo reaccionas en función de impulsos vas a ser el pez que esté ahí y te pesquen a ti entonces creo que eso es un poquito lo que tenemos que intentar evitar poco más poco más que decir por hoy porque bueno el Ethereum bueno pues está exactamente en una posición muy similar con una banderita bajista bajista que es lo que está haciendo el total market igual banderita bajista la dominancia de bitcoin está después de ese rebote tomándose un pequeño descanso si cayese favorecería las altcoins hoy pues bueno ha subido entre ayer y hoy también al final no deja de ser una caída la que ha tenido y ha habido algunas altcoins que bueno pues que no han estado nada mal vamos a verlo en un segundo por aquello de cumplir con ellas bueno el titan arena los planet un poquito los jueguitos están por ahí library gates que después de haber conseguido deshacerse de la sec ya ahí está subiendo también poco a poco sigue intentando recuperar ahí está ha intentado hacer un suelo en toda esta zona a ver si lo consigue budget siete noventa y pico sec mirar ese ese bitcoin cash convertido a no sé a qué bueno pues ahí está todo está el otro bitcoin cash que también que sí está bien y el finance un 626 rr fan acá o sea que tampoco hay gran cosa en cílica por aquí intentando despertar dando crear también igual un suelo veis como la línea media se ha puesto verde así que bueno pues tampoco ha habido gran cosa pero hay algunas que están resistiendo y por el lado negativo vamos a verlo también ya que estamos oh sopesa ftt usdt que está aquí fuera clac bit fuera ya la eliminamos eh bueno esto de ftt yo no sé ni qué decir ya velas 22 atlas 14 te cao mir chilis hoy recortando ha llevado varios días cuatro días seguidos de de subida pues que hoy haga un retroceso es algo totalmente normal a la espera de que empiece el mundial y quizás pueda tener un impulso y pasar estos máximos anteriores ahí estaría bastante interesante porque sí que hay bastante gente con chili bit to me spain input point pues ahí está sufriendo un poquito es normal vale la crisis de los exchange pues bueno eh a pesar de que mucha gente dice yo estoy muy tranquilo con bit to me y ya pero es que está veis como está el tobian está un poquito eh bueno pues ya cada uno elige lo que quiere pero bueno imagino que es un buen proyecto y ahí se está moviendo mucho muy mucho solana yo creo que solana va a sufrir está la cosa un poquito complicada con solana eh fijaros como en la banderita que han hecho los demás un poco diferente la que está haciendo solana que está yendo a mínimos y parece que va a cerrar en diario por debajo de los mínimos relativos anteriores así que no sé están cerrándole muchas puertas algo algo está pasando con solana algo se está cociendo bastante feo quito preguntó con por su parte bueno a ver si hace una buena campaña con el mundial porque madre mía madre mía madre mía de momento del suelo que teníamos marcado ha llegado ha tocado y rebote y bueno pues vamos a ver si es capaz de ir a los 0.85 y bueno pues luego partir de ahí empezar a crecer vale pero de momento está un poquito fastidiadillo y poco más poco más que añadir porque la verdad es que está el mercado como está está raro está hay que tener paciencia esperar y saber decir esto no es mi momento pues paro y no hago nada y muchas veces el mejor trade es el que no hacemos así que chicos y chicas no me enrollo más pasa un buen fin de semana y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para cuando no haya o para cuando haya esas vacas flacas que pueden venir todavía como acabamos de ver y que la paciencia os acompañe chao chao y